Ha llegado a su destino. No está. Manuela, ¿has oído? Parece que el cantante no puede aterrizar. Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? ¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento? Vale, sí. ¿Qué? Eh, estoy bien, estoy bien. Vete, vete a por las fotos. ¿Ya? Vete a por las fotos. Sí, corre, ve, ve. Que sí, que yo vengo todos los días a comprobar los paneles solares, que es aquí. Mira, ahí hay uno. Señoras y señores pasajeros, les habla el comandante. Me comunican que el aeropuerto de Madrid ha desaparecido, con lo cual miramos rumbo al aeropuerto de Alicante. Buenas tardes y disfruten de las vistas. Hello. Eh, no os preocupéis, vamos a llegar a tipo para el partido y para mi concierto. Un guayal, un guayal... ¿Pero otro año que nos quedamos sin fiesta? ¿Qué vamos a hacer con la comida? No lo sé. Hay muchas cosas que se pueden congelar. ¿Cómo voy a estar, mamá? Pues bueno, aquí. Ya vamos a llegar pronto, no te preocupes. Tu padre lleva todas las mañanas con el tema del arroz. ¿Pero qué arroz? Si aquí no va a venir nadie, ni los invitados, ni nadie. Todo va a salir bien. Y yo voy a llegar a la boda, ¿entiendes? Vamos a llegar... Pues como no vengas caminando, no sé. Llama a mi marido, es piloto, está volando hacia Alicante, que aterrice donde sea, como sea. También ha desaparecido el aeropuerto de Ibiza, con lo cual viramos rumbo al aeropuerto de Valencia. Es La Palma, La Palma, al aeropuerto de La Palma. No duden en disfrutar de nuestras ofertas de... Perfumería, pañuelos de sede, relojería, que nuestra tripulación auxiliar les ofrecerá con mucho gusto. Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto? No hay aeropuerto, caballero. Vamos a ver, esto tiene que llegar a Coruña ya. No hay aeropuerto. ¿Hola? ¿Perdón? Eh, traigo un paquete para los novios. A ver, viene con nota. Sentimos no haber podido ir, hija. Os queremos mucho. ¡Vivan los novios! ¿Qué haces? ¡Ana! Que suspendieron las fiestas. ¿Y dónde aterriza? ¿Dónde aterriza? ¿Dónde aterriza? ¿Qué será lo próximo? ¿Qué será lo próximo? Comandante, ¿es eso lo que yo creo que es? Pues no sé dónde van a aterrizar. Esto da como pena, ¿no? Hombre. ¿Qué? ¡Ajá! 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 ¡Ajá!